¡Right! ¿Qué te rejitía? ¡Rosa que hago en la palma como te quiero! ¡Rosa que hago en la palma como te quiero! ¡Rosa que hago en la palma como te quiero! ¡Rosa que hago en la palma como te quiero! ¡Rosa que hago en la palma como te quiero! ¡Rosa que hago en la palma como te quiero! ¡Rosa que hago en la palma como te quiero!